¿Qué es la primera tirada de la Liga Nacional de Cadetes y menores de 14 años? La idea de organizarlo surgió el año pasado en una de las tiradas de Liga Nacional del año pasado en Madrid, cuando nos comentaron la posibilidad de que haríamos algo aquí en Navarra. Y nosotros, como la idea nuestra es ir potenciando todo lo que se pueda, el tema de la cantera y de los nuevos chavales que van saliendo, pues tomamos el relevo de Madrid y propusimos huarte, y bueno, en realidad lo que propusimos fue hacer una tirada o bien en el Valle de Hues o bien aquí, y se nos aceptó y aquí estamos, peleando por sacarlo adelante. Sí, sí, la verdad es que el día es espectacular y más con la semana que hemos tenido de frío y de agua, y las condiciones que se están dando de temperatura y de nada de viento, pues han hecho, por ejemplo, que la arquera de Madrid, Adriana Lázaro, pues haya conseguido ya billete para el Campeonato de Europa. Y la verdad es que es una pena haber tirado aquí en casa, y por ejemplo, Irati no está porque está de viaje fuera, está en Francia, y luego la arquera de aquí, del pueblo de Huarte, que lo estaba haciendo muy bien, en allá, Villarreal, pues se nos ha lesionado en la mano y no ha podido tirar. Uno de los objetivos fundamentales que nos planteábamos era tener presencia, tanto en medios de comunicación como a nivel de público, y ya lo del público ayer fue impresionante, más de 200 personas participando de la exhibición, y hoy está acompañando el día, yo creo que mañana ya lo abordaremos con las series de eliminatorias, y luego pues demostrar que no es tan complicado, que con un poco de implicación de padres, entrenadores, pues que se pueden hacer cosas, cosas bonitas, y poco a poco pues tirar para adelante con este deporte, que aunque sea tan minoritario, es espectacular. La verdad es que a nivel de licencias por habitante es bajo, pero luego a nivel de resultados es impresionante. Impresionante.